hola qué tal amigos cómo están les saluda jorge cripto y en el vídeo del día de hoy vamos a ver un tutorial sobre cómo instalar el firmware brains en una máquina aid miner s 19 así que sin más preámbulo les comparto mi pantalla aquí pueden ver en la plataforma brains puntocom tiene doble y todos los enlaces se los voy a dejar en la descripción del vídeo aquí en la parte derecha en la esquina podemos seleccionar el idioma en español hay varios idiomas disponibles y la ventaja principal de utilizar un firmware como estos es que brains optimiza cada chip así que individualmente esto no lo hace el firmware por predeterminado que viene de fábrica de aim miner sino que hay que utilizar uno de estos firmware que son desarrollados por terceras compañías lo que hace brains es que cada chip así que está instalado en los minadores por ejemplo en un aim miner s 19 k que tiene tres tarjetas de hashing cada tarjeta de hashing tiene 77 chips asics o sea que nos da un total de 231 chips asics y brains lo que hace es ajustar el voltaje de cada chip individualmente lo puede aumentar o disminuir según la calidad de ese chip en específico un ejemplo que se me viene a la mente es por ejemplo un equipo de fútbol y el director técnico en vez de darle el balón a cada jugador por un tiempo equitativo igual entre todos pues decide pasarle la bola a los mejores jugadores por más tiempo esto tiene sentido no y a los peores jugadores pues les da el balón menos tiempo esto es lo que nos lleva es a tener un resultado positivo porque estamos experimentando un aumento del poder de cálculo y una disminución del consumo de electricidad entonces es muy ventajoso el único problema es que tenemos que pagar un fee de desarrollo que ellos cobran 2,5 por ciento de todo el hashing que nosotros estamos generando entonces aparte de eso pues hay que pagar el fee de la pool de minería donde estemos minando pero si utilizamos el pool de minería brains pues nos dicen que va a ser 0 fees por parte de la pool de minería entonces bueno es una buena idea probar pero a continuación van a ver los resultados que bueno les voy a mostrar al final del vídeo los resultados para que ustedes mismos decidan la calidad de este firmware lo que quiero hacer específicamente en este vídeo es enseñarles darles una nueva opción para que ustedes ya puedan probar este firmware así que sin más preámbulo voy a conectar la máquina y vamos a ver cómo se instala brains en una i miner s 19k brains tiene una nueva herramienta que se llama toolbox o sea como una caja de herramientas donde podemos instalar de manera remota el firmware antes lo teníamos que hacer con una tarjeta sd teníamos que instalar el firmware en la tarjeta y luego manualmente insertar la tarjeta en la tarjeta controladora del minador y entonces era bastante complicado ahora se puede hacer a distancia o sea sólo es cuestión de descargar este toolbox de brains y van a ver que es súper sencilla la versión de windows es totalmente nueva así que vamos a descargarla luego de descargar vamos a abrir este archivo que termina en x y luego de abrirlo pues lo primero que tenemos que hacer es escanear nuestra red para encontrar el ip de la máquina ya lo deberíamos saber pero de igual manera les muestro acá en pantalla cómo podemos encontrar el ip sólo vamos a la barra de búsqueda aquí en windows en la parte inferior izquierda escribimos cmd y aquí escribimos ip config guión all y ahí podemos ver los ip de nuestra red entonces al final vamos a cambiar ese número y vamos a poner una estrellita un asterisco para que busque todos los ip es en esa red esta herramienta es súper rápida aquí ya nos muestra nuestro minador que está funcionando tiene el firmware original de fábrica de eintminer es sólo cuestión de seleccionarlo aquí en la izquierda y luego en la parte derecha superior podemos ver que podemos instalarlo es sólo cuestión de esperar y listo le damos instalar y luego de alrededor de 5 a 10 minutos pues ya podemos abrir el ip nuevamente vamos a tener que refrescar o actualizar nuestra página el del browser el navegador para que lea la nueva la nueva diseño el nuevo firmware de brains y aquí podemos ver efectivamente que ya está instalado correctamente así que vamos a modificarlo vamos a ver aquí en la parte de configuración podemos ver que hay dos tipos de minado nos dice que hay uno para alto rendimiento y uno para mantener la electricidad el consumo de electricidad lo mínimo posible entonces nosotros podemos modificar estos parámetros según nuestras necesidades si queremos hacer el modo de baja electricidad nosotros escribimos el monto que queremos utilizar por ejemplo 2700 watts o si no podemos darle un objetivo de poder de hashing en primera instancia vamos a probar este modo de modo de ahorro porque vamos a darle el límite de consumo de electricidad que no se pase de 2700 ahora lo que hace el brains es auto ajustar cada chip dedicadamente individualmente para alcanzar el máximo rendimiento y la mejor eficacia energética este proceso va a durar alrededor de 20 minutos así que vamos a esperar con paciencia una vez que se estabiliza y el proceso de auto ajuste ha culminado exitosamente podemos ver que alcanzamos alrededor de 115 teras hashes por segundo y el consumo de electricidad se mantiene estable en 2700 y este es el consumo real en pared aquí como lo podemos constatar verificar con la suma de estos dos cables de estos dos números pues nos da un promedio de 2700 watts así que esta primera prueba yo creo que excelente sólo estamos perdiendo unos 4 o 5 teras hashes pero estamos manteniendo el consumo de electricidad muy estable y por debajo de lo que estaríamos usando consumiendo si tuviera el firmware original de iron miner que si se recuerdan en unos vídeos anteriores ya hicimos la prueba con el firmware original está dominando a 122 teras hashes pero el consumo estaba llegando a 2 mil 900 watts ok ahora vamos a hacer la segunda prueba vamos a darle un objetivo de minado de 140 teras hashes así que vamos a aquí darle aceptar aplicar y vamos a esperar desafortunadamente después de esperar alrededor de media hora parece que el autoajuste ha fallado no sé por qué demoró mucho los ventiladores hacían mucho ruido estaban al 100% al final no sé qué pasó pero el proceso de autoajuste ha fallado sólo llegó a una potencia de 126 teras hashes por segundo muy lejos del objetivo de 140 y el consumo de electricidad altísimo casi los 4000 watts así que pues este ejemplo en esta prueba hemos fallado así que tengo una reacción mixta puede ser que el firmware es demasiado nuevo para este modelo el s 19 capro que es un modelo nuevo así que todavía no es una versión perfecta debe ser una versión de prueba beta así que no tenemos los mejores resultados posibles por último les enseño a cómo desinstalar este firmware ya que esa es una de las preguntas principales que siempre me dicen es muy fácil abrimos nuevamente el toolbox la herramienta que descargamos en primer lugar seleccionamos aquí el ip en la parte izquierda y en la parte derecha superior podemos ver que nos da una opción no sólo para actualizar el firmware en brains sino para desinstalarlo espero que les haya gustado este breve tutorial recuerda estar viendo jorge cripta un canal donde hablamos sobre todo lo referente a minería tecnología blockchain y cripto moneda nos vemos pronto chao y y y y y y